Siempre entregando la documentación del Consejo de Gobierno para que todos ustedes lo dispongan y entramos al detalle de los mismos. Me acompaña el consejero de la Presidencia con motivo de que hoy hemos aprobado la nueva relación de puestos de trabajo que afecta al conjunto de los funcionarios de la comunidad de Castilla y León en la Administración General y que lógicamente va a permitir mejorar la calidad de los servicios públicos y que ello lo explicará el consejero de la Presidencia. Yo, si quiera brevemente, detallo el resto de las cuestiones del Consejo de Gobierno. Hay un conjunto de expedientes en materia de sanidad, que son inversiones en infraestructuras sanitarias, por un importe de 15 millones de euros en su conjunto. Estamos hablando de 6,3 millones de euros para las obras de construcción del nuevo Centro de Salud del Burgo de Osma. Son 5.000 metros cuadrados. Nuevas consultas de medicina de familia. Son nueve consultas en medicina de familia, ocho de enfermería, una consulta de pediatría, otra de enfermería pediátrica, una consulta polivalente, salas de curas y de respectivas salas de espera, ara de radioaragnóstico, unidad de rehabilitación, consulta de matrona, unidad de salud bucodental, servicio vital veterinario y farmacéutico. 5,5 millones de euros es lo que cuestan las obras de construcción del nuevo Centro de Salud de Sotillo de la Hadrada. Estamos hablando de una superficie de algo más de 2.000 metros cuadrados y, en concreto, cuatro unidades para medicina de familia y comunitaria, otras cuatro para enfermería, dos para pediatría, dos para enfermería pediátrica, cinco consultas polivalentes, tres salas técnicas y de curas, una sala de procedimientos técnicos, consultas de trabajador social, sala de lactancia y sala de espera, además de unidad de salud bucodental, consulta de matrona, unidad de salud mental, zona de rehabilitación y unidad de salud pública. En concreto, por lo que respecta a la inversión de 5,5 millones de euros del Centro de Salud de Sotillo de la Hadrada, se va a dar servicio a 19 localidades en esta zona y, en relación con el nuevo Centro de Salud del Burgo de Osma, con la inversión de 6,3 millones de euros, se presta servicio a 41 localidades. Es evidente que, si la financiación fuera exclusivamente en función de la capacidad económica y de los impuestos que se pagan en estas localidades, nunca podríamos hacer estas inversiones en Castilla y León, porque, lógicamente, la capacidad tributaria de las personas que allí residen no llega para financiar estos servicios y, a la vez, prestar el servicio de salud y prestar los gastos en asistencia educativa y, asimismo, pagar todo lo que tiene que ver con la farmacia. Y esto pone en relevo, una vez más, la importancia de que la financiación económica sea justa y sea solidaria entre el conjunto de los ciudadanos de España. Y, de la misma forma, 2,9 millones de euros para el equipo IFU de Neuroultrasonido en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Salamanca cuenta con una amplia cartera de servicios y a ello se incluye esta técnica IFU al objeto del tratamiento el temblor esencial incapacitante y el temblor parkinsoniano. La novedad de este sistema IFU es que no es invasiva y permite impactar en estructuras cerebrales profundas sin necesidad de cirugía. Impulsamos la gestión de las ayudas al autoconsumo energético y eficiencia energética para familias, autónomos y pymes mediante un contrato de dos millones de euros de Traxatec para la gestión de estos expedientes. Castilla y Núñez hoy la quinta comunidad autónoma con mejor porcentaje de ejecución de estas ayudas de fondos europeos, ocho puntos por encima de la ejecución media autonómica del conjunto nacional y la inversión prevista conjunta en ayudas para autoconsumo energético y eficiencia energética es casi 118 millones de euros. Se autoriza la licitación de las obras de la variante de salas de los infantes en Burgos por valor de 10,8 millones de euros. La duración prevista son 38 meses. Estamos hablando de una carretera que discurre entre salas de los infantes en Burgos y Abejar en Soria. Tiene un tráfico cercano a los 2.000 vehículos al día, con un porcentaje elevado de vehículos pesados y se genera, por tanto, una situación de tráfico conflictivo y accidentevalidad al atravesar la travesía. La longitud es de 2,7 millones de euros, incluye la construcción de dos pasos inferiores y un viaducto de algo más de 90 metros para salvar el río Ciruelos. 7,7 millones para renovar los derechos de uso y actualización de las licencias de productos Oracle de la Junta de Castilla y León. Es mantener la estabilidad, disponibilidad, rendimiento, seguridad de la mayoría de las aplicaciones que incluyen la gestión de las ayudas de la PAC, la gestión de personal, la gestión de los tributos autonómicos y la contratación electrónica, entre otras. 6,4 millones de euros para estudios genéticos por laboratorios externos en los hospitales de Valladolid, para los tres hospitales de SACIL, en este caso, como les digo, algo más de 6 millones de euros. Y, finalmente, casi 29 millones de euros para contratar el servicio de limpieza en el Complejo Asistencial Universitario de León. Es un servicio que se prestará los próximos tres años. Y se concede una ayuda a Cáritas de 2,2 millones de euros para el mantenimiento de centros y viviendas para personas sin hogar o exclusión social. El objetivo es ayudar a estas personas, sufragar las actuaciones de su atención integral. Son familias en situación de vulnerabilidad y tienen una triple perspectiva, la preventiva, la atención y la inserción sociolaboral. Se financian programas destinados, como les digo, a la protección de familias vulnerables y familias con especiales dificultades. Y ya, para finalizar el listado de temas, 3,6 millones de euros para el suministro de gas natural en los centros educativos públicos de Castilla y León en el año 25. Incluye los centros docentes públicos no universitarios de nuestra comunidad autónoma. Y con esto cedo la palabra al consejero de la Presidencia para lo que tiene que ver con la aprobación de las relaciones de puesto de trabajo. Muchas gracias, compañero portavoz del Gobierno. El objeto de mi presencia es explicar los acuerdos de la Junta de Castilla y León por el que se aprueba la nueva relación de puestos de trabajo de personal funcionario con el objetivo de mejorar los servicios públicos prestados a los ciudadanos de Castilla y León. Estamos hablando de diez relaciones de puestos de trabajo, una por cada consejería, más otras tres por cada uno de los organismos autónomos con los que cuenta esta Administración. El Servicio Público de Empleo, la Gerencia Regional de Salud y la Gerencia de Servicios Sociales. Por lo tanto, trece acuerdos del Gobierno regional. Señalarles que la relación de puestos de trabajo es un instrumento técnico, jurídico, un documento que determina el número de puestos que existen, las características que tiene cada uno de estos puestos, el cuerpo o categoría del empleado público que puede ocuparlo y qué retribuciones tiene ese puesto. Estas relaciones de puestos de trabajo se estructuran, por un lado, por consejerías y por organismos autónomos, como ya les he señalado, y dentro de cada uno de ellos, por servicios centrales y por servicios periféricos. Para entender lo que son las relaciones de puestos de trabajo, tenemos que partir, en primer lugar, del número de empleados públicos que tenemos en la comunidad autónoma. Si excluimos el personal de educación y el personal de sanidad, contamos en la Administración general con 20.974 empleados públicos. En ellos hay dos colectivos, por un lado los funcionarios y, por otro lado, el personal laboral. Los funcionarios son 11.675 y el personal 9.163. De tal manera que hoy de lo que estamos hablando es de la relación de puestos de trabajo, de personal funcionario, que afecta a un colectivo de empleados públicos de 11.675. Para entender por qué estamos hoy aquí en esta aprobación de los acuerdos de las relaciones de puestos de trabajo, quizás sea bueno hacer un breve recordatorio de la historia que lo ha precedido. Hubo dos intentos previos de aprobación de relaciones de puestos de trabajo, en los años 2018 y 2019, que fueron anulados por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. El primer intento en el año 2018, porque se aprobó por acuerdo de la Junta y la sala de lo contencioso entendió que procedía a hacerlo por una norma con rango de decreto de la Junta. No bastaba un simple acuerdo. El segundo intento de aprobación de las RPT también se anuló por un defecto formal, se tramitó realmente como decreto, como se había señalado en esa primera sentencia, pero en esa tramitación de la aprobación del decreto se omitió el trámite de informe del Consejo Consultivo. La Junta entendía que era un tema autoorganizatorio el dotarse de estos puestos, sin embargo, la sala entendió que trascendía ese aspecto interno o autoorganizatorio y que, dado los efectos externos que tenía, se requería ese informe del Consejo Consultivo y, como no se había procedido a solicitarlo, también se anuló. Por lo tanto, hoy en día afrontamos el hecho de aprobar estas relaciones de puestos de trabajo, dado el tiempo transcurrido, como una auténtica necesidad. Estamos hablando de que, hasta hoy, las relaciones de puestos que estábamos aplicando datan en su mayoría de 1996, con alguna modificación puntual durante este periodo intermedio, es decir, relaciones de puestos de trabajo de hace muchísimos años. Por darles unos datos numéricos, las relaciones de puestos de trabajo que se derogan, que hoy quedan sin efecto, abarcan un total de 17.792 puestos, de 17.792 sillas que tiene la Administración y en las cuales se pueden sentar los empleados públicos. Por otro lado, las que aprobamos hoy tienen un total de 16.304 puestos. De aquí sacamos dos conclusiones. En primer lugar, dado el volumen de empleados públicos que tenemos, hay 16.304 puestos para 11.675 funcionarios. Por lo tanto, hay 4.629 puestos vacantes que servirán para ir cubriendo las necesidades posteriores a medio y largo plazo, si se precisan. Y la segunda conclusión es que el número total de relaciones de puestos decrece en 1.488. ¿Por qué se ha producido esta supresión de estos 1.488 puestos? Pues, en primer lugar, se han suprimido aquellos que llevaban mucho tiempo sin cubrirse, había puestos que no se habían ocupado nunca, no eran atractivos para los empleados públicos. Y, por otro lado, la actual relación de puestos, la que estaba hasta ahora vigente, no se ha acomodado a las necesidades reales del servicio público en la evolución de estos veintipico años que llevamos con las viejas RPTs. Objetivos que persigue el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco con la aprobación de las RPTs a nivel de grandes objetivos políticos. En primer lugar, garantizar la eficacia del servicio público, acomodándose a la demanda ciudadana y al volumen de esa demanda ciudadana de servicio público en cada caso. En segundo lugar, acomodarse a las nuevas estructuras orgánicas de esta Administración. Después de 26 años, imagínense lo que se ha transformado la Administración autonómica, por rememorar históricamente, del 2007 al 2011, en este complejo en el que nos encontramos, había tres consejerías. La Consejería de Administración Pública, la Consejería de Interior y Justicia y la Consejería de la Presidencia. Eso, lógicamente, con la evolución hoy ya no es así y, por lo tanto, hay que acomodarse a la estructura actual. En tercer lugar, el Gobierno autonómico quiere que se produzca una homologación de los puestos de trabajo a idénticas funciones igual sueldo. Tengo que señalarles a este respecto que del total de los 16.304 puestos, esta homologación supone una mejora retributiva de 10.706 puestos de trabajo, un 66%. Del total de la nueva RPT, que se aprueba hoy, ven mejorada retributivamente su puesto de trabajo. En cuarto lugar, muy importante promover y buscar la ocupación efectiva de los puestos de las delegaciones territoriales en cada una de las provincias, los diversos servicios territoriales que funcionan a nivel provincial, más allá de lo que son las sedes centrales de la consejería. A tal efecto, se han establecido dos categorías especiales de puestos, digámoslo así, unos que se conocen como ultraperiféricos y otros periféricos. Se definen como puestos ultraperiféricos aquellos que están ubicados en municipios de menos de 5.000 habitantes y que disten más de 50 kilómetros de un municipio de más de 20.000. En total, municipios de esta naturaleza en la que la Junta tiene edificios, tiene servicio público, tiene oficinas, 174 municipios o localidades han sido calificadas como ultraperiféricas y los puestos que allí se ubican tienen una consideración especial. Y, en segundo lugar, los periféricos. Hemos hablado de los ultraperiféricos. Los periféricos son todos aquellos que están ubicados en servicios públicos, en oficinas públicas, fuera de la capital, aunque no cumplan los requisitos que les he comentado anteriormente. Las ventajas que se establecen para estos puestos con la finalidad de que puedan ser más atractivos y cubiertos de manera efectiva por el personal son, por un lado, incrementar el complemento específico que todos ellos tenían en un punto. En segundo lugar, abrir la posibilidad, dentro de esa relación de puestos de trabajo, a que ese concreto puesto sea ocupado no solo por personal de la Junta de Castilla y León, sino también de otras administraciones. Véase los propios empleados municipales o funcionarios de otras comunidades autónomas limítrofes, que por alguna circunstancia familiar o personal les resulte atractivo poder participar y ocupar esas plazas. Y, en tercer lugar, va a contar con unas especiales condiciones de teletrabajo, porque en este tipo de puestos, indudablemente, frente a que no estén cubiertos, es mejor que estén cubiertos en teletrabajo. Si, por ejemplo, de los cinco días, tres días hay presencia efectiva y dos en teletrabajo, es más positivo que no hacer atractivo ese puesto y que no lo ocupe nadie. Y, por último, la última circunstancia especial de este Gobierno para aprobar las RPTs es buscar un sistema de cobertura más tasado y más abierto. Por un lado, tasado porque se reducen las plazas que se pueden cubrir por concurso específico. La fórmula normal de cobertura de la gran mayoría de plazas dentro del Gobierno regional es por concurso, donde hay una valoración objetiva de determinados criterios, antigüedad en la carrera, cursos de formación realizados, con puntos, etcétera. Esa es la fórmula regular. Cabe también, y así existía, plazas de concurso específico, en el que, aparte de esos criterios generales, para adjudicar la plaza, se podían introducir elementos especiales a valorar en el funcionario que quería cubrirlo. Y es lo que se conoce como concurso específico. Bien, pues de las antiguas RPTs, que tenían 1.366 puestos por concurso específico, es decir, un 8,25 de todas las plazas de concurso, en la nueva RPT hay solo 726 puestos para cubrir por concurso específico, es decir, un 4,81% de las plazas de concurso. Por lo tanto, 640 puestos menos a cubrir por concurso específico, de forma a adjudicar esos puestos de manera más general o más objetiva. Y, por otro lado, respecto a los puestos de libre designación, que es otra forma de cobertura de los puestos de empleados públicos, excluyendo aquellos que ya la propia ley de función pública dice que deben cubrirse así, como son los puestos de coordinador, de jefe de servicio o secretarios o secretarias de alto cargo, si excluimos ese colectivo. Hasta ahora existían 419 puestos que se podían cubrir por libre designación. Saben ustedes que es una forma especial de adjudicación, pero siempre entre empleados públicos. En ningún caso estamos hablando de fórmulas de cobertura de personal eventual político, estamos hablando de empleados públicos. Pues bien, de los 419 puestos que había, que podían cubrirse por libre designación, que es un 2,35 del total, se ha pasado a 369, es decir, a un 2,26 del total de puestos, 50 puestos menos a cubrir por el sistema de libre designación. Y, por último, una tercera característica importante es que, de acuerdo con esos puestos de ultraperiferia que les he comentado que existen, se abren a otras administraciones públicas, permitiendo que puedan ocuparlos los funcionarios procedentes de otras administraciones públicas, es un total de un 8,15 por ciento de las plazas que cuenta la RPT. Pasando al tema de costes, que seguro que también es de su interés, señalarles que la manifestación del coste que le voy a dar es el coste teórico, como si todas las plazas existentes estuvieran cubiertas por un empleado público. La RPT que hoy derogamos tenía un coste de 698.432.584 euros anuales. La nueva RPT que hoy aprobamos tiene un coste de 701.809.820 euros, es decir, un incremento de 3.377.236. Tres millones y pico, comparado con el coste anual que les he mencionado, básicamente es un coste cero. Estamos hablando de unos 700 millones de euros anuales. Tres millones es un porcentaje muy pequeño, muy limitado en cuanto al incremento. Y, por último, significarles que estas relaciones de puestos de trabajo se han sometido, lógicamente, a la negociación sindical y han votado a favor el sindicato Euskal, se han abstenido el sindicato CSIF, UGT y FSS y han votado en contra Comisiones Obreras y la CGT. Por mi parte, de momento, nada más. Muchas gracias, consejero, por la explicación. Es este el Consejo de Gobierno justo último que hacemos antes de que tengamos dos jueves sin Consejo de Gobierno. Volveremos, por tanto, inmediatamente después a la actividad de los Consejos de Gobierno. Solo serán dos jueves los que no tendremos, pero también es buen momento para hacer un balance de estos meses, los que nos han llevado aquí hasta el verano y la evolución de nuestra comunidad autónoma. No se trata, quizá, de que seamos nosotros, como Gobierno de Castilla y León, los que establezcamos calificativos ni notas a lo que es hoy nuestra comunidad autónoma, pero sí que podamos hacer un repaso esencial de cuáles son las valoraciones que los distintos organismos que hacen estudios específicos y comparativos entre comunidades autónomas sitúan a Castilla y León. Y lo cierto es que en este periodo, lo que nos lleva a este fin de curso, Castilla y León se encuentra en el liderazgo de los servicios públicos en España. Hemos conocido en este periodo el informe PISA, que saben ustedes que nos sitúa como la referencia, en primer lugar, para todas las asignaturas analizadas. Somos los cuartos en el caso del sistema sanitario y hemos reducido la lista de espera en 39 días. En el caso del sistema de dependencia, saben ustedes que Castilla es la única comunidad que tiene un sobresaliente en la gestión de la dependencia y también somos los mejores del sistema de régimen común en el informe de servicios sociales que se establece por parte del informe DEC. Por tanto, es una referencia a Castilla y León en esa calidad de los servicios públicos, no tanto porque lo digamos los miembros de la Junta de Castilla y León y los empleados públicos de la Junta de Castilla y León, sino porque lo dicen esos informes independientes que hacen comparaciones entre distintas comunidades autónomas. Y desde el punto de vista de la evolución de las principales magnitudes económicas, hemos conocido la evolución de la tasa de paro. Se situó en el último dato por debajo del 10%, una comunidad que tiene una tasa de paro casi dos puntos inferior a la media española. Y somos la comunidad que está liderando el crecimiento de las exportaciones en España, la segunda con mayor incremento del índice de producción industrial. Y hoy mismo acabamos de conocer los datos de turismo rural, a título de ejemplo, donde Castilla y León sigue siendo la comunidad líder en turismo rural entre los meses de enero a junio de este año, acaparando el 17,5% el total de viajeros de turismo rural de toda España y el 15,4% de todas las perrotaciones de turismo rural de España. Esto hace también que estemos experimentando un crecimiento económico mayor que la media nacional. Ayer el informe de la AIREF de evolución de las comunidades autónomas situaba a Castilla y León como la tercera con mayor expectativa de crecimiento económico para este año 2024 y claramente por encima de la media nacional. Son datos objetivos, son datos que valoran esos indicadores por parte de autoridades y expertos independientes. Y más que ser un balance de lo que hoy hemos conseguido en este periodo hasta este fin de curso, también es un estímulo para nosotros para lo que viene. Las ganas, lógicamente, de aprovechar bien estos pocos días que tendremos de descanso, pero también con la ilusión y determinación de seguir trabajando para mejorar nuestra comunidad autónoma en cuanto regresemos. En todo caso, la Junta de Castilla y León no para. Va a haber siempre miembros del Gobierno de Castilla y León de guardia para cualquier acontecimiento o circunstancia que pudiera suceder y así como el funcionamiento ordinario de todos los servicios públicos que siguen abiertos plenamente en este mes para la atención del conjunto de los ciudadanos en lo que tiene que ver con las prestaciones esenciales que ofrecemos. Y, sin más, pues quedamos a la espera de sus preguntas sobre estos temas o sobre cualquier otro que resulte de su interés, tanto para el consejero de la Presidencia como para mí mismo. Sí, portavoz, en primer lugar quería preguntarle en referencia a esta última valoración que nos ha hecho, qué área nos ha destacado, las áreas en que Castilla y León es referencia, en qué áreas se pondrían a trabajar a la vuelta del verano, aunque sean susceptibles de mejora. Y, por otro lado, también preguntarle si con los datos conocidos de las entregas a cuenta y de las transferencias que va a recibir la comunidad se han despejado, bueno, pues dudas que tenían sobre cifras para elaborar el presupuesto de la comunidad para 2025. No sé si a la vuelta del verano va a haber techo de gastos, si están trabajando ya en ello. Y, por último, al consejero de la Presidencia nos ha anunciado hoy comisiones obreras que mañana van a registrar una serie de firmas pidiendo que se convoque el concurso de traslados permanente y abierto. No sé qué respuesta le dan. Pues en la cuestión de las áreas de trabajo inmediato, yo diría que cada consejero en su área de actividad tiene la encomienda del presidente de la Junta de Castilla y León de poner en marcha el impulso de las iniciativas que se plantearon en el debate del estado de la comunidad. Afortunadamente, en Castilla y León hemos tenido hace poco un debate de política general. Ha habido un conjunto de propuestas por parte del presidente en su intervención. Ha habido un conjunto también de resoluciones aprobadas por las Cortes de Castilla y León. No ha ocurrido esto en todas las comunidades autónomas y tampoco ha ocurrido esto ni siquiera en el ámbito nacional, donde no ha habido esta posibilidad de ese debate de política general sobre el estado de la nación. Y, por tanto, no estemos muy frescos, lo que queremos hacer, que es cumplir y desarrollar esas actividades. Yo incluso diría que, respecto de aquellas materias donde Castilla y León es referencia dentro de España, tenemos muchas cosas para seguir mejorando. Por tanto, señalar solo aquellos aspectos de mejora en donde no ocupemos lugares de privilegio sería limitar la ambición de seguir mejorando en todas las actividades que tenemos los miembros del Gobierno de Castilla y León. Nosotros también tenemos iniciativas en el ámbito de la educación, también tenemos iniciativas para mejorar en el ámbito de los servicios sociales, de la gestión de la dependencia, del tema sanitario, de la vivienda, de la cultura, de las exportaciones, del crecimiento económico. Y eso es lo que estamos haciendo sin parar este periodo. Habrán visto también que lo queremos hacer no solamente mejorando la vida de la gente, sino el cómo a través del diálogo. Y el diálogo ha sido una seña de identidad que habrán visto ustedes en estos días, donde ha habido reuniones en el ámbito del diálogo social, reuniones con el colectivo de las organizaciones agrarias. En fin, el trabajo diario para mejorar en todas las actividades. La segunda cuestión que usted plantea, efectivamente, se nos han comunicado ya tanto las entregas a cuenta como la liquidación del modelo. El conjunto de las variables del modelo de ciencia geotrómica para el crecimiento de este año en Castilla y León ascendería, en términos de previsión, para el 2025 al 2,6%. Es decir, que el modelo evoluciona a un ritmo del 2,6% para el próximo ejercicio en sus recursos, según nos ha comunicado en términos de previsiones el Gobierno. Esto es algo inferior a la previsión de inflación estimada y es la aplicación de lo que se deriva del modelo de financiación autonómica. Esto nos va a permitir, lógicamente, seguir trabajando en el presupuesto. Nosotros ya hicimos la orden de elaboración del presupuesto, las primeras comisiones funcionales del presupuesto, los trabajos internos y tenemos ya la primera carga pública y también el envío al Consejo Económico y Social del primer texto de la Ley de Medidas Tributarias que le acompaña, que incluye, lógicamente, los anuncios que había hecho ya el presidente de la Junta de Castilla y León en el debate de política general. Y, por tanto, sí es nuestra intención concluir todos los trámites para estar en condiciones de poder abordar la presentación del presupuesto, una vez que ya hemos conocido las entregas a cuenta. No nos preocupa solo la cifra de las entregas de cuenta para el año 2025, que es la que se nos ha comunicado, ese aumento del 2,6 %, lo que nos preocupa es el escenario futuro, el que, siendo verdad que hace diez años que finalizó la vigencia del sistema de financiación autonómica, la tentación del Gobierno sea negociar la financiación autonómica solo con los partidos separatistas en una comunidad autónoma y lo que sobre de esa negociación repartirlo entre el resto de las comunidades autónomas. No es el modelo ideal, no es el modelo que garantiza la igualdad, no es el modelo que garantiza la solidaridad, el que se negocie solo con uno y que luego esto se aplique al resto. Y, por tanto, no solamente nos interesa ver cuál es el mecanismo ordinario de aplicación del modelo de financiación y qué datos surgen de entregas a cuenta y liquidación para el año 2025, sino conocer cuál va a ser la propuesta del Gobierno para el futuro. Hace poco tuvimos precisamente ese Consejo de Política Fiscal y Financiera. A raíz de la petición de varias comunidades autónomas se incluyó en el punto de orden del día conocer la posición del Gobierno sobre la financiación autonómica. Recordarán ustedes que entonces la ministra de Hacienda manifestó que en ningún caso se abardaría esta forma de financiación a través de una vía bilateral, siempre sería multilateral y no han pasado ni dos semanas y vimos que aquello que se nos dijo era mentira. Y, por tanto, que el Gobierno ha cambiado de opinión y que lo que iba a ser una negociación multilateral ha devenido en lo que estamos leyendo en los medios de comunicación y que tanta preocupación está causando en el conjunto de los ciudadanos. Hoy, muchos de esos expedientes no podríamos haberlos aprobado si siguiéramos el criterio simplemente de gastar en función de los impuestos que se pagan en cada uno de los territorios. No podríamos hacer un centro de salud en un municipio rural si solo tuviéramos en cuenta los tributos que se pagan por los habitantes de ese municipio del mundo rural, que en muchos casos no llega ni al pago de los profesionales que prestan estos servicios, cuanto menos para realizar estas infraestructuras. Y, por tanto, esta es una reflexión que nos tenemos que hacer. No hablamos solo de la igualdad en toda España, estamos hablando del acceso a estos servicios públicos en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos. Esto es básico para nosotros en cualquier sistema de financiación de las comunidades autónomas. No estamos hablando solo de cómo se financian las comunidades autónomas, estamos hablando de qué servicios prestamos al conjunto de los ciudadanos. Y la calidad de estos servicios tiene mucho que ver con los recursos y con la forma de repartir estos recursos. Y, por tanto, un Gobierno que rompe la igualdad es un Gobierno que considera que los servicios tienen que prestarse con distintas calidades en función de la parte del territorio donde vive cada persona. Sobre el concurso de traslados, manifestarle que este consejero ya en su comparecencia de presupuestos para este año 2024, así como en la comparecencia en cortes de mitad de legislatura, ya manifestó el compromiso de la Junta de Castilla y León de proceder por este orden. Primero, aprobar las relaciones de puestos de trabajo que hoy hemos realizado. A continuación, lógicamente, entre los propios funcionarios que ya existen, a ofrecerles ese conjunto de plazas por si alguno desea cambiar de puesto o poder acceder a uno que, por el motivo que él considere oportuno, es más beneficioso. Y, a continuación, proceder a las plazas que estén libres a ofertarlas a todos aquellos que accedan al proceso de estabilización, los procesos de estabilización de interinos que tenemos abiertos al conjunto de administraciones públicas. Por lo tanto, agradecemos el que Comisiones Obreras quiera acompañarnos en este camino que ya tenemos anunciado y que, de forma inmediata, procederemos a desarrollar. Sí, respecto a las cazas y estas ultraperiféricas, no sé cuántas son. Ha dicho un ocho y pico que saldrían a… ¿cuántas son en total? Y no sé si es que hay problemas para cubrir ese tipo de plazas. ¿Cuántas plazas hay vacantes? Y luego también me gustaría saber este trabajo que tienen de cara al próximo curso. No sé si la salida de Vox va a suponer algún ajuste. Ya estamos viendo, por ejemplo, el diálogo social, las organizaciones agrarias. ¿Va a haber algún ajuste más que tengan que hacer o les ha pedido el presidente algún ajuste más? Y mañana sale el paro. No sé si tienen alguna expectativa ya de cómo va a ir. Gracias. Pues lo que nos ha pedido el presidente de la Junta de Castellín es lo que ha pedido siempre a sus gobiernos. Que seamos un gobierno útil y eficaz. Éramos un gobierno útil y eficaz hace tan solo unos meses. Y seguimos siendo un gobierno útil y eficaz a día de hoy, pensando siempre en el interés de los ciudadanos. Y también lo que nos ha pedido es una doble cuestión. Primero, que tenemos una hoja de ruta muy clara, que son estas iniciativas que se plantearon en el debate de política general, que se plantearon con transparencia al conjunto de los ciudadanos. El llevar a cabo también esas propuestas de resolución que se aprobaron en las Cortes de Castilla y León. Y nos ha pedido, en segundo lugar, no solamente lo que tenemos que hacer, sino cómo hacerlo. Y hacerlo desde el diálogo, desde la búsqueda de los acuerdos, de contar con la sociedad, de saber que este es un gobierno, que es el gobierno de todos, que gobernamos para todos. Y, por tanto, queremos contar con todo aquel que quiera aportar algo, piense como piense, sea cual sea su ideología, siempre que quiera aportar algo en favor de Castilla y León va a encontrar esa posibilidad de escucha en nuestra Administración autonómica. Y, por tanto, esa posibilidad de intentar llegar a acuerdos. Lo estamos demostrando, lo queremos demostrar en el futuro. Y también los datos no sirven de estímulo para ellos, porque estos otros objetivos que les hemos señalado no es un dato sencillamente para relajarnos, es un dato para saber que es un estímulo de la tarea que tenemos por delante, de lo que queremos hacer, que si hacemos bien las cosas se pueden conseguir resultados en favor del conjunto de los ciudadanos. Y eso también nos anima en esa dirección. Comenta de los puestos ultraperiféricos. Efectivamente, es un 8,15 del total de puestos. Por lo tanto, de los 16.304 que hemos creado, los municipios concretos que se ven afectados son 174. Van en cada acuerdo, en el anexo quinto, la relación de los municipios y de las plazas. Específicamente, no le puedo decir ahora mismo qué grado de ocupación tienen en la actualidad, pero recuperamos ese dato y se lo participamos del grado de ocupación que tienen esas plazas. Sí, dos cuestiones. La primera, a raíz de lo del concierto económico de Cataluña, ayer el líder de la oposición manifestaba su tranquilidad porque cree que no se puede hacer, que no hay votos para hacerlo. No sé si comparte esta opinión y qué le parecen estas declaraciones. Y, en segundo lugar, sobre la modificación de la orden que regula los horarios de los establecimientos hosteleros, el sindicato o la Asociación de Guardias Civiles, Jucil, ha pedido a los ayuntamientos que soliciten mayor presencia de policías y de guardias civiles para garantizar la seguridad. No sé si comparten esta opinión de que se necesita más seguridad en los municipios ahora en las fiestas. Gracias. Pues hay una conciencia muy clara y generalizada de que hay dos principios básicos en la financiación autónoma que tenemos que proteger, que es el principio de igualdad y el principio de solidaridad. Y lo que ha hecho el presidente del Gobierno es hacer saltar por los aires en muy poco tiempo estos dos principios. Ha roto la igualdad entre los españoles, lo ha roto con la ley de amnistía y ahora quiere también romper la igualdad fiscal, la igualdad en el acceso a los medios públicos y también la solidaridad. Este es un sentimiento generalizado en el conjunto de la población. Es importante que haya personas que manifiesten públicamente este disgusto, pero hay que pasar también de las palabras a los hechos. Y habrá ocasión de poder demostrar con hechos que efectivamente se está en contra de esa posición del presidente del Gobierno que genera desigualdades y que es profundamente insolidaria, porque aquí hay que elegir entre Castilla y León o entre Pedro Sánchez. Y aquellas personas que hoy se manifiestan a favor de Castilla y León van a tener la oportunidad de elegir a favor de Castilla y León. No es tan importante lo que dicen, sino lo que hagan. Yo también estoy de acuerdo en que al final esto se va a parar. La cuestión es qué vamos a hacer cada uno de nosotros para que esto se pare. La Junta de Castilla y León lo que asegura es que haremos todo lo que esté en nuestra mano para evitar que se rompa más la igualdad y la solidaridad en el conjunto de España. Y, por tanto, como se ha anunciado por el presidente de la Junta de Castilla y León, acudiremos a todas las vías judiciales, administrativas y de cualquier característica para evitar que esta desigualdad, que esta insolidaridad se consume. Vamos a ver también si los demás pasan de las palabras a los hechos. Vamos a valorar lo que se piensa por las acciones y por los hechos, porque al final se trata de parar esto. No se trata de que lo paren aquellos que no son socialistas. También se trata de ver qué piensa en cada uno de los casos, cada una de las personas que representan al Partido Socialista, si están con Castilla y León o están con Pedro Sánchez. Sobre los horarios que le había preguntado mi compañero. Además, añadiendo a la pregunta, han criticado también la orden que ha aprobado la Junta, porque dice que lo han aprobado sin consultar y han acordado la libertad horaria. O sea, no hay horarios de cierre ahora en los establecimientos hosteleros en las fiestas. No sé si el consejero portavoz tiene ese antecedente. A mí no me consta que haya libertad horaria total. Yo quería sobre todo manifestar el que compartimos la inquietud de los representantes locales, de los alcaldes y concejales de todos y cada uno de los municipios de Castilla y León, que precisamente en estas fechas, durante el verano, tienen sus fiestas patronales, recordando que la competencia sobre orden público es exclusiva del Estado y, por lo tanto, lo que debería hacer el delegado del Gobierno es haber reunido a todos los subdelegados para coordinar precisamente su actuación e intervención en el conjunto de municipios, muchos que realizan las fiestas durante esta época, en vez de dedicarse a pasearse por las diversas capitales de provincia, sin saber muy bien con qué finalidad. La policía local es un elemento que colabora o coopera en la seguridad pública, pero no tiene las competencias de orden público. Y, en este sentido, también hacemos nuestras las reivindicaciones de nuestros pequeños y medianos ayuntamientos del necesario apoyo a la Guardia Civil, al número de efectivos que, en el amplio territorio que tenemos en Castilla y León, debemos contar con ellos para salvaguardar precisamente el orden público y que no están suficientemente atendidos por parte del Gobierno del Estado. Es que quería sobre este tema. Lo que decía Jucil, y también había dicho otra asociación como AUGC de la Guardia Civil, es que no se había contado con ellos para la elaboración de esa orden, que creo que no está aprobada, depende de la Consejería de Medio Ambiente, porque es de Protección Civil, sobre la libertad de horarios que pueden elegir los ayuntamientos siete días al año, coincidiendo con fiestas locales, que no se había contado con ellos y que denuncian, se quejan de que no hay suficientes efectivos para cubrir esa libertad de horarios en esos siete días a mayores frente a los dos que hay ahora, más otras fiestas especiales. Y, por otro lado, relacionado con la seguridad, no sé si coinciden con las palabras que ayer dijo el delegado del Gobierno respecto al incidente o que hubo un detenido finalmente en el centro de acogida de Villa Quilambre, que lo calificó como algo menor, y sobre los problemas que hay reconocidos en Medina del Campo. Pues yo creo que, lógicamente, es verdad que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Castilla y León merecen todo nuestro respeto y consideración y también entendemos que no tienen los suficientes medios que quizás serían precisos para estas circunstancias. Aquí falta quizás esa dirección por parte de la delegación del Gobierno para establecer los mecanismos más adecuados. Lógicamente, no es la Junta de Castilla y León quien tiene que convocar, quien tiene que organizar los medios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no es nuestra competencia. Nosotros no podemos dirigir la Guardia Civil ni la Policía Nacional en Castilla y León. Nosotros sí podemos dirigirnos al delegado del Gobierno para que se establezcan los mecanismos para una adecuada gestión de estos recursos y para dotar de los recursos más adecuados. Siempre elegir los horarios es una cosa muy complicada, porque se buscan varios equilibrios. El derecho de los vecinos a disfrutar de la tranquilidad y un periodo de descanso y también el derecho de muchos ciudadanos de disfrutar de un momento festivo y de la actividad económica. Y parece también razonable, y eso es lo que se piensa en esta normativa, que haya algunos días al año –son siete por municipio, coincidiendo también con las fiestas patronales en su mayoría–, donde podamos establecer algún relajo en el horario de esas actividades y, circunstancialmente, por tanto, sean un periodo más amplio, sabiendo también de los deseos de muchos ciudadanos de poder celebrar estas fiestas, que hay muchas personas que vienen a nuestros pueblos precisamente con motivo de esas fiestas, muchas personas del entorno de cada uno de los municipios se concentran en cada uno de los municipios festivos en las distintas comarcas y buscan también ese periodo adicional. Por tanto, siendo conscientes de que cuando tomamos una decisión, esa decisión, a veces, desde el punto de vista del equilibrio, no es la más acertada o para cada uno de los ciudadanos que la pueden apreciar de una forma distinta, parece también razonable que en algún momento concreto, en esos días patronales, en esos días festivos, podamos tener un mayor relajo en lo que son esas costumbres y, por tanto, dentro del respeto que siempre tenemos que tener hacia el periodo de descanso de todos los ciudadanos, podamos establecer algunos días donde posibilitemos, a su vez, ese momento de encuentro, de desarrollo festivo en cada uno de los municipios. ¿Estaba mi compañera sobre Villaquilambre y Medina del Campo? Ah, en este caso concreto, pues es que ocurre algo parecido. Es que compete al delegado del Gobierno establecer los mecanismos para que se garantice la seguridad. Esto es algo básico para nosotros. Nosotros no vamos a ser aquí quien establezca nunca un instrumento de crítica a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Tienen los medios que tienen y tienen los mecanismos de coordinación que tienen. Yo creo que están muy por encima las capacidades y profesionalidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de los políticos que, en este momento, las dirigen. Y, por tanto, yo creo que el esfuerzo es que es un llamamiento a quienes tienen esa capacidad de dirección y, especialmente, a la delegación del Gobierno para que establezca los procedimientos y los mecanismos que garantice la seguridad, que entendemos que se debe garantizar y se debe reforzar en función de las circunstancias y características de cada uno de los momentos. Sí. Volviendo al pacto entre RC y el PSC, entiendo por sus palabras que solicita a los diputados y senadores del PSOE de Castileón que voten en contra de ese pacto en ambas cámaras. Es que he oído, como preguntaba su compañera, que decían que esto no se va a aprobar y se va a parar porque no va a haber mayoría para aprobarlo. Claro, lo que hace falta saber es que si estos que dicen que no va a haber mayoría van a constituir parte de la mayoría para pararlo o para impulsarlo. Esta es la pregunta que tenemos encima de la mesa, porque no se trata de decir que lo que se propone rompe la igualdad y rompe la solidaridad. Eso ya lo sabemos. No se trata de decir que tenemos un presidente del Gobierno que trabaja por la desigualdad y por la insolidaridad. Eso ya lo sabemos. Lo que se trata ahora es de decir qué podemos hacer cada uno de nosotros para pararlo. Y está en la mano de cada uno de nosotros pararlo. Yo estoy convencido que también está en la mano de muchos socialistas el poderlo parar. Y, por tanto, es evidente lo que van a apotar muchos partidos políticos cuando llegue el momento. Es evidente lo que vamos a hacer nosotros en la vía judicial, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y en los sitios donde nos corresponde hablar. Y, por tanto, al final no se trata solo de decir que esto hay que pararlo, pero que lo paren otros. Esto hay que pararlo. Y también lo tienen que parar las personas que dicen que hay que pararlo porque genera desigualdad y genera insolidaridad. ¿Y la forma de pararlo es votando en contra en el Congreso y en el Senado? Pues, mire, la forma de pararlo es votando en contra en el Congreso y en el Senado, es votando en contra en las Cortes de Castilla y León, si se plantea, es votando en contra en cada uno de los municipios, si se plantea, es manifestándolo y apoyando las posiciones de las comunidades autónomas que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera nos apoyemos cuando llegue el momento. Y es decir, claramente, que entre Castilla y León y Pedro Sánchez hay que elegir siempre Castilla y León y España. Sobre este mismo asunto y una vez que se ha conocido ese preacuerdo con ERC y dado esa preocupación que ha trasladado, no sé si alguien del Gobierno se ha dirigido a ustedes o a alguien del Gobierno y usted como consejero de Economía y Hacienda. Nosotros nos dirigimos, saben ustedes, hace un mes, pedimos expresamente la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera y que se incluyera un punto específico en orden del día de ese Consejo, que al final se incluyó porque había una mayoría de las comunidades autónomas que nos solicitamos, que era conocer la posición del Gobierno sobre este asunto. Y allí lo que nos dijo la ministra es que no había nada de nada, que en ningún caso se rompería el principio de negociación multilateral, que nunca se negociaría de forma bilateral y que, por supuesto, que nunca se cederían el 100% de los tributos a ninguna comunidad autónoma. Esto lo dijo en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, figurar en el acta de la sesión, pero también lo dijo a la salida del Consejo. Si ustedes repasan la declaración de la ministra de la acción de la salida del Consejo, fue lo que dijo. Algunos la creyeron y otros preferíamos esperar a ver qué hacía. No la hemos oído opinar sobre este asunto todavía. Es verdad que estamos a jueves y es verdad que a lo mejor no es el tema más importante que ella considera que tiene. A mí sí me lo parece y a mí me gustaría saber qué piensa la ministra de Hacienda sobre ese acuerdo que hemos conocido a primero de esta semana, toda vez que estamos a jueves, porque aquí lo que vemos es muchos silenciosos. Solo vemos al presidente del Gobierno defenderlo, que esto es buenísimo, es estupendo para España, nos mete en la vía del federalismo. Y aquí hay dos posiciones que hemos oído. Aquellos que dicen que este acuerdo es un paso para el federalismo y aquellos otros que lo han firmado que dicen que es un paso para la independencia. Y yo no sé quién de los dos tiene razón, nos lo tendrán que aclarar. En todo caso, también es un tema reivindicado por el propio presidente de la Junta de Castilla y León en sus solicitudes de la Conferencia de Presidentes Autonómicos, el tema de la financiación, precisamente con carácter previo a que se produjera la situación que ahora mismo se está produciendo. Petición que, como saben, también ha sido desoída reiteradamente por el Gobierno del Estado, incumpliendo, por lo tanto, el reglamento que regula esta conferencia y que obligaba a determinadas reuniones, concretamente dos al año, o asimismo a que se convocara si más de diez comunidades autónomas lo pedían y, en este caso, se ha pedido por doce y que obliga a este Gobierno a acudir a la vía judicial, como ya hemos hecho al Tribunal Supremo, para que judicialmente se obligue al presidente del Gobierno a mantener la conferencia. Y uno de los temas, lógicamente, que incluirá esa conferencia de presidente será el tema de la financiación. Sobre la ley de amnistía, no sé si ha habido alguna novedad en los últimos días sobre el recurso que prepara la Junta. Y también me gustaría saber qué opinan de las palabras ayer del presidente del Gobierno, que, bueno, vaticinó que las comunidades que presentaron ese recurso lo iban a perder. Bueno, pues sobre la ley de amnistía, señalarles que en Castilla y León estamos cumpliendo con toda la tramitación administrativa que conlleva la interposición de un recurso de esta naturaleza. Como bien saben, la ley del Consejo Consultivo de Castilla y León obliga, preceptivamente, a que se someta a informe del mismo y en ese destino está ahora mismo. El plazo que tiene el Consejo Consultivo de manera ordinaria para la emisión de su informe es de veinte días, pero también es cierto que la propia ley le permite ampliarlo por otros veinte en casos de especial dificultad. Y, por lo tanto, estamos a expensas de que la propuesta de acuerdo que se le ha enviado al Consejo Consultivo sea informada. En su caso la estudiaremos, la acataremos y, a partir de ahí, se podrá producir el acuerdo de la Junta de Castilla y León para su impugnación. Hombre, que el presidente del Gobierno, como Poder Ejecutivo, se arrogue la facultad de decir ya cuál es el resultado del recurso jurisdiccional que puedan poner, determinadas administraciones públicas, determinadas comunidades autónomas contra la ley de amnistía, me parece cuando menos una injerencia intolerable en un Estado democrático como el que estamos. Se puede hacer una valoración jurídica, se puede hacer una valoración política, pero anticipar un resultado de cuál va a ser la resolución que adopte el Tribunal Constitucional, me parece que no admite calificativo. incluso ahora han visto que los recursos no solamente la están presentando partidos o comunidades autónomas de un determinado partido, sino que incluso otras comunidades autónomas de varios partidos también consideran en esta visión de la ruptura de la igualdad en esta cuestión básica. Y ya no es una cuestión, por tanto, solo de partidos, sino básicamente de defensa de la igualdad entre los españoles. Pues, si no hay más preguntas en la sala, damos paso a César García, que nos sigue desde Soria. Sergio, perdón. Adelante, Sergio. Vale, nada, tranquila, no hay problema. Yo quería preguntar sobre esto de los puestos ultraperiféricos. También me ha quedado la duda de cuántos eran. Entiendo que la mayoría son sanidad y educación, pero no sé si el consejero nos lo puede confirmar. Y la parte que ha dicho de facilidad para cubrirlos con personas de otras administraciones no me ha quedado muy claro. Y luego, aparte de esta oferta pública de empleo, los sindicatos llevaban tiempo reclamando una nueva ley de la función pública de Castilla y León. No sé cómo está ese tema. Muchas gracias. Bueno, sobre los puestos ultraperiféricos, principalmente son de la administración general, de oficinas no específicas de un centro de salud o los profesores de un centro rural agrupado. No entran en esta relación de puestos de trabajo esos puestos. Estamos hablando de puestos de la relación de puestos, valga la redundancia, de funcionarios públicos. Con carácter general, todas las administraciones se dotan de su plantilla y las sillas las definen con una característica, que es que la puede ocupar un funcionario de la Junta de Castilla y León. Eso ocurre en la mayor parte porque son sillas para los empleados públicos de la Junta de Castilla y León. Excepcionalmente, en ese cajetín, en vez de constar Junta de Castilla y León, se ponen administraciones públicas en el sentido de que en los concursos, cuando se sacan esas plazas para que los empleados públicos puedan participar y ocuparlas, aquellas plazas donde pone administraciones públicas no solo pueden participar los empleados de la Junta de Castilla y León, sino también los empleados de otras administraciones, bien sean municipales. Imagínense una plaza de auxiliar administrativo. Los auxiliares administrativos de la Junta pueden participar en esa plaza, pero también un auxiliar administrativo del respectivo ayuntamiento, donde esté esa oficina de la Junta de Castilla y León, podrá participar en ese concurso con igualdad de méritos respecto a los empleados públicos autonómicos. Y exactamente igual ocurre con los empleados públicos de otras comunidades autónomas, que también estén en esa cercanía, en esa colindancia de la raya y que por el motivo personal o profesional que consideren oportuno también pueden acceder. En la medida que en el calificativo, en la descripción de la plaza aparezca la palabra administración pública, significa que cualquier empleado de cualquier administración pública –eso sí tiene que ser un empleado público de carrera– puede acceder a la misma y ocuparla. Y esto puede ocurrir que para Castilla y León o determinados empleados nuestros no sea atractivo y, sin embargo, sí sea muy atractivo para empleados municipales o para empleados de otras comunidades autónomas. En relación con la pregunta de Sergio, quizás sea ilustrativo, a lo mejor consejero, ofrecer los datos de qué representan estas personas sobre el total de empleados públicos de la comunidad autónoma. Lo digo porque es verdad que la mayor parte de los empleados públicos que están en el mundo rural son de sanidad y educación y aproximadamente hoy en día tenemos empleados públicos de la Junta de Castilla y León unos 94.000, de los cuales 11.000 son funcionarios de la Administración general, que es a los que se refieren esta relación de puesto de trabajo que hoy hablamos. Por tanto, la mayor parte de los empleados públicos son los que prestan servicios en el ámbito sanitario, en el ámbito educativo y otros servicios. Estamos hablando de estos de la Administración general, estas personas, y que a su vez también algunos de ellos ocupan puestos de trabajo en el mundo rural y en zonas periféricas y ultraperiféricas, que es lo que se ha citado. Quizás por dar estos números, por hacernos una idea de la magnitud de referencia respecto a lo que se repite actual sobre el total de los empleados públicos de la comunidad. Concretamente, el total de empleados públicos actualmente existente a fecha 30 de junio de este año en la Junta de Castilla y León son 94.376, de los cuales, como ya les he comentado, 20.974 son de Administración general, 35.436 son de educación y 37.966 son personal sanitario. A su vez, como les comentaba al principio, dentro de los de Administración general, de esos 20.974, 11.675 son funcionarios, funcionarios públicos y 9.163 son personal laboral. Estos dos colectivos dentro de lo que es la Administración general. Hoy la RPT que aprobamos es para los 11.675 empleados públicos funcionarios de Administración general. ¿Alguna otra cuestión? Pues muchas gracias. Pues van a poder descansar ustedes de las otras dos semanas. Gracias.